El verso 26, estoy en, perdón dije Isaías, perdón mi amor, Ezequiel, Ezequiel, perdón iglesia, Ezequiel, Ezequiel 7.25 Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor Esa palabra quería leerles, yo les recomiendo que lean todo el capítulo 7 en su casa Pero quiero que vayamos a Isaías capítulo 10, Isaías 10.22 Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá El remanente es lo que el Señor va a sacar para afuera, con las alas de la gran águila Solo la tercera parte de Israel se va a salvar Eso ya está establecido de parte de Dios cuando sacó a Israel hacia Babilonia Le dijo a Jeremías, que ves, higos, buenos, en gran manera Y el Señor dijo, así son los sacados fuera Eso es un símbolo del rapto de la iglesia también Nos va a sacar fuera de la tierra Son los higos buenos y buenos en gran manera Porque creyeron, dice, como brevas, grandes, preciosos Ese es el pueblo del Señor, que creyeron, que se santificaron, que guardaron la palabra Y luego dice, ¿qué más ves? Higos malos Tan malos que de malos ni se pueden comer Esos son los que se quedan y los que voy a entregar a la espada Al hambre A la peste y a la destrucción O sea, están los que salen de la tierra que se van Y están los que se quedan ¿Está escuchando? Díganle a quien está a su lado ¿Usted es de los que se va o es de los que se queda? Ya sé que todos nosotros nos queremos ir Pero Nuestras obras, ¿qué dice? Nuestros pensamientos, ¿qué dice? Nuestro bolsillo, ¿qué dice? Nuestra santidad, ¿qué dice? Porque no es lo que yo hago por fuera Lo que Dios ve Dios ve lo que yo hago en mi corazón y en mi pensamiento A Dios le interesa como tú eres por dentro, no como eres por fuera Es como una manzana, está muy hermosa por fuera Y por dentro usted la abre y dice Ay, qué horrible Mirá la papa que te vendieron La empezás a pelar, a pelar, a pelar Y la seguís pelando y pelando Sacando pedazos y pedazos y pedazos Y dice, esta papa está toda manchada Esta papa está toda podrida Esto no sirve Y de un kilo de papa aprovechaste tres papas Y quedaron unas cositas chiquitas Y dice, mirá, tuve que tirar todo Porque estaba podrida Eso es lo que Dios busca ¿Cómo estás por dentro? ¿Tu corazón es del Señor? ¿O es tuyo? Porque si tu pueblo de Israel Fuere como las arenas del mar El remanente volverá La destrucción acordada ¿Qué significa acordada? Ya está de acuerdo el cielo Que eso va a pasar No lo va a cambiar usted No lo voy a cambiar yo No lo va a cambiar el ayuno No lo va a cambiar la oración No lo va a cambiar Sacrificio que hagamos a Dios No lo va a cambiar Hágase 300 días de ayuno si quiere Usted no va a cambiar Ni una tilde Ni una jota De lo que ya está acordado en el cielo Así que nosotros tenemos que saber ¿Qué es lo que va a pasar? Y ponernos de acuerdo con Dios Porque va a pasar Y viene el chaparrón Y va a ser grande Y viene Y no hay nadie que lo impide No habrá oración Ni rezo Ni implore Ni nada Nadie lo va a detener Porque es Dios quien lo estableció El Padre dijo Así va a ser ¿Están entendiendo? La destrucción acordada Va a rebosar justicia Y dice Pues el Señor Jehová de los ejércitos Hará consumación Hará consumación Ya determinada En la tierra No se escapa nadie Capítulo 14 Versículo 24 Esto es la forma de Dios pensar Nadie mueve su mano para atrás Ahí nomás Una página después Isaías 14 24 Jehová de los ejércitos Juró diciendo Ciertamente se hará De la manera que lo he pensado Y será confirmado Como lo he determinado Lo he pensado Y lo he determinado Y será confirmado No vuelvo atrás Escuche Vamos al 17 Isaías 17 Verso 9 Y dice En aquel día Sus ciudades fortificadas Serán como los frutos Que quedan en los renuevos Y en las ramas Los cuales fueron dejados A causa de los hijos de Israel Y Habrá ¿Qué dice? Desolación ¿Qué es desolación? No quedará Nada En todas las cosas Del planeta tierra Y habrá Desolación Porque te olvidaste Del Dios de tu salvación Y no te acordaste De la roca de tu refugio Por tanto Sembrar plantas hermosas Y plantarás armiento extraño El día que las plantes Las harás crecer Y las harás Y harás que su simiente Brote de mañana Pero la cosecha Será Arrebatada La cosecha Y ahora que está a su lado ¿Eres trigo? O cizaña Pero si eres cosecha De Dios Será arrebatada Como hay gente que dice Entonces los pretéritos Fueron arrebatados ¿Quiénes serán? ¿Será una acción universal? ¿Será una acción personal? Entonces dice ¿Será pasado? ¿Será presente? ¿O fue en el futuro? Por eso el que iba en el carro Por eso el que iba en el carro Le decía ¿De quién habla el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y de esa escritura Le planteó el plan de la salvación ¿Cuántos entienden lo que les digo? No los embarullé ¿No? Esas son unas cosas Que usted lo puede entender Además si ya fue a la escuela Te olvidaste Habla del pasado Y habrá desolación Habla del futuro Porque es algo que no sucedió Pero está determinado En el corazón de Dios Y habrá desolación El 17 El 9 Y el 11 Ahí está Pero la cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y del dolor Desesperado ¡Ay! Este es el 9 Noveno Hay Del profeta Isaías Si usted busca Creo que hay 14 Hay En su libro Del profeta Isaías Pero Este es el 9 Dice ¡Ay! Multitud de muchos pueblos Que harán ruido Como estruendo del mar Y murmullo de naciones Que harán alboroto Como bramido De muchas aguas Dios Todopoderoso Tenga misericordia Porque esto va a pasar Capítulo 17 Versículos 1 Y 2 Y 3 Profecía sobre Damasco Es aquí que Damasco será Dejará de ser ciudad Y será montón de ruina Las ciudades De Aroer Están desamparadas En majadas Se convertirán Dormirán allí Y no habrá quien los espante Y cesará el socorro De Efraín Y el reino De Damasco Y lo que quede De Siria Será como la gloria De los hijos de Israel Dice Jehová De los ejércitos En aquel tiempo En este tiempo Que la Que haya guerra En Siria ¿Qué pasó esta semana? Siria bombardeó Con armas químicas A su propia gente Porque dentro De su gente Está el estado islámico Dentro de su propia gente Están Los kurdos Y dice Matémoslo a todos Y mató gente inocente Y tiró armas químicas Ahora ¿Cómo nosotros podemos saber Que fue Siria Bayar al-Assad Que hizo eso? ¿Y si fue un ataque De falsa bandera? Donald Trump No quiere entrar En guerra con nadie ¿Y si ahora Israel tiró armas químicas En Israel Y culpó a Bayar al-Assad Para atraer A Estados Unidos Para que Estados Unidos Lo ayude a pelear Con 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 Siria ¿Por qué Israel Tiene interés De Siria? Porque Siria Quiere dejar pasar Al estado islámico Para Israel Porque entre ellos Se están matando Porque ninguno Quiere ensuciarse Las manos Para no tener Un problema internacional Entonces Estados Unidos Armó al estado islámico Para que el estado islámico Mate a Bayar al-Assad Rusia ayudó A Siria A combatir Al estado islámico El estado islámico Se replegó Y ahora Hay quienes Están armando Al estado islámico Para que vayan Contra Israel Pero para pasar La tierra de Israel Tiene que pasar Por Cisjordania Y en Cisjordania El rey Adulá Fue a Estados Unidos A pedirle A Donald Trump Que los ayude Israel tiene miedo Que al haber Estado libre Su territorio Del estado islámico O del Daesh Israel le pida Que es Israel tiene miedo Que Siria le pida Las alturas del Golán Las alturas del Golán Es un pedazo de tierra Que Israel conquistó En el año 1969 Pero es de donde Vienen todas las aguas Para el mar rojo Perdón Para el golf Para el mar de Galilea Y para el río Jordán Que es de donde Toma agua Israel Las alturas del Golán La montaña Eso queda Las alturas del Golán Es un pedacito Entre Siria Y el Líbano Y ahora lo anexaron Como tierra de Israel Que realmente Pertenece a Israel Porque de ahí Hasta el mar Hasta el gran río De Ufrate Dios le prometió A Abraham Que iba a ser de Israel Pero políticamente No está determinado así Entonces Ahora Israel quiere meter A Estados Unidos Ahí Para que Siria No tome Las alturas del Golán Así que probablemente Estas armas químicas Que cayeron en Siria No las haya tirado en Siria Sino Israel Para meter a Estados Unidos Y Estados Unidos Que hizo 59 misiles Tiró anoche Tiró Hace dos noches Perdón A Siria Y que es lo que va a pasar Ya Rusia le dijo Eso es una declaración de guerra Y que puede pasar Aquí la Biblia dice Damasco Dejará de ser ciudad Y será un montón de ruina El verso 1 Del capítulo 17 Ahora En el capítulo En el versículo 4 Dice En aquel tiempo Estos tiempos La gloria de Jacob Se atenuará ¿Qué significa que se atenúa? Se baja el brillo ¿Qué es lo que está pasando con Israel? Todas las naciones lo aborrecen a Israel Recuerde que Barack Obama le dio la espalda Y firmó un acuerdo nuclear Y firmó un acuerdo nuclear con Irán Israel quedó solo Así que la gloria de Jacob Se atenuará Y se enflaquecerá la grosura de su carne Estoy en el Isaías 17 4 Y va a venir esa guerra A Israel Y van a masacrar A la tercera parte de Israel Y ahí va a aparecer El hombre de paz No puede exterminar a Israel Ahora con esta guerra Que viene Esta guerra es para Declarar la paz ¿Están entendiendo? Esta guerra es para Declarar la paz En el medio oriente Y hacer la paz Y cuando los judíos se vean Que amenazados Como que le mataron Dos millones de judíos Ellos se van a pegar Un susto de las masitas Y van a aceptar Partir la ciudad de Jerusalén En dos Y van a poner Si, 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 si Vamos Pero a cambio de eso Vamos a construir el templo Porque ellos dicen No importa Está bien Aceptamos Pero construimos el templo Porque el Mesías Lo va a destruir a ustedes Y no es el Mesías El falso Mesías Y el falso Mesías Lo va a aniquilar A ellos No a los otros Porque Israel Israel no quiere dar El brazo a torcer De creer en Jesús Israel no se quiere Convertir a Dios Porque Dios Endureció su corazón Hasta el tiempo De la consumación De los gentiles Hasta que la plenitud De los gentiles entre La plenitud De los gentiles Es que Toda la maldad Que hay en el mundo Caiga sobre Israel Para Dios Vengar la sangre Derramada De los unos Y de los otros Porque Dios Lleva al mundo A que hagan Lo que hay En sus corazones Y haciendo eso Dios los juzga Dios crea situaciones Para que salga La luz Lo que está En tu corazón Y si hay temor De Dios Tú te paras Y dices No Señor No Por favor No lo haré Señor Por favor No lo haré Sácame de este lugar De esta situación No era eso Lo que yo quería No Señor No lo haré Por amor a tu nombre Y la palabra Viene Y empiezas a recordar Versículos bíblicos Y Dios te saca Pero ahí aparece Tu carne Tu alma Tus sentimientos Tus emociones Tus gustos Tus egoísmos Todas tus cosas Dios te pone Y te deja Para que salga Y se manifieste Todo lo que hay en ti Y si te das cuenta Que estás haciendo cosas Como tú mismo dices Pero yo no me conocía Que era así Yo no sabía Que podía decir esto Yo no sabía Que era capaz De hacer esto No esto a Dios No le agrada No esto no es la conducta De un creyente No 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 Amor primero Misericordia primero Aunque yo pierda Pero que gane mi prójimo Pero que yo quede Como un justo Delante de Dios No como un injusto No como un vividor No como un abusador No como una persona adulta No como una persona Que se prevaleció O que abusó No Dios está midiendo A su pueblo Antes de sacarlo De la tierra Dios está probando Si es cierto Que somos sinceros Y santos Dios está poniéndonos En situaciones Y esas situaciones Dejan que salga Realmente lo que hay Adentro de nuestro interior Para que clamemos A Él Por su misericordia Por lo miserable Que somos Por lo vanidoso Que somos Por lo escasos De misericordia Que somos Y como creamos En nuestro corazón Situaciones Y le ponemos Escusa Para hacer creer Que tenemos razón Para poder hacer Lo que hacemos O pensar como pensamos O actuar como actuamos Pero Dios conoce Que nuestra justicia Son trapos de inmundicia Ante la justicia De Dios Entonces se pone De manifiesto Lo que somos Se pone de Manifiesto Quienes somos Nosotros Ahora si nos arrepentimos Y podemos reaccionar Dios está seleccionando Los que son Y los que no son Antes Y quiero decirle una cosa Que hasta el día Del rapto De la iglesia Durará Esa Prueba Esa selección Porque Dios Está permitiendo Que las cosas Que pasen Nos afecten En las emociones En la superficie O en lo profundo En nuestra fe En nuestra área Espiritual O en nuestra área En nuestra área En nuestra área de conocimiento En nuestras emociones En nuestro arrepentimiento O en nuestros placeres Para seguir en los placeres Y en el relajo En nuestro egoísmo Dios Nos está permitiendo Nos está permitiendo Y mirar Y mirar Y miraré No es chueco Señor Es como David Es un ángel Señor No Esto es bueno El Señor dice Espérale un tantito No Ya verás Pero quien de nosotros Estaría dispuesto A perderlo todo Y mantenernos Y mantenernos Como Job Que Dios Conocía Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Dios va a probarte Iglesia En todo Te va a probar Tiene que haber Una profunda Sinceridad En tu corazón Analízate Como decía El pastor aquí Analízate Con mucha sinceridad ¿De verdad Le amas al Señor? ¿De verdad Estás dispuesto A agradecerle? ¿De verdad Estás dispuesto A apartarte Aunque tu familia No te quiera Aunque tus familiares No te quieran Aunque haya gente Que no te ame Te mantendrás firme En el Señor Cuando las cosas Se pongan más feas Y más apretadas Mantendrás tu fe En el Señor Mantendrás tu comunión Con el Señor A pesar de que Esto se va a poner Bien feo Mantengan eso Mantengan la fe Segunda Timoteo 4, 6, 7 Segunda Timoteo Capítulo 4 Terminamos acá Segunda Timoteo Aleluya Antes del libro Hebreo Después de Tesaronicense Segunda Timoteo 4 6 y 7 Dice Yo ya estoy Sino Sino También a todos Los que aman Su venida Debes de desear Que Jesús venga Huya Huya de las pasiones Juveniles Huya de las cosas Materiales Huya del afán Y la ansiedad Escápese de todas Esas cosas Y pídale al Señor Señor yo me quiero Ir contigo Ya hay un momento Que el Señor Nos va a permitir Darnos cuenta De esto Iglesia Aquí abajo No hay nada Que valga la pena Aquí en la tierra Ya a esta altura No hay nada Que valga la pena Nada Así que si el Señor Nos va a sacar De la tierra Es porque ahí No hay ningún lugar Donde esconderse No te quedes Por amar Cosas materiales O por querer Disfrutar el placer O por no haberte Arrepentido De todo corazón No te quedes Busca Un momento En que le rindas Al Señor Todo tu corazón Y le digas Señor no hay nada Aquí abajo Que me atraiga A quedarme Número uno Inmediatamente Que saques a la iglesia Esto perderá Todo encanto Y la gente Se volverá loca La gente estará loca La gente matará La gente solo Con una mala mirada Porque el Espíritu Santo Se fue El amor Se fue La gracia Se fue La ternura El afecto El cariño El compañerismo Desapareció Esos son todos Atributos Que pertenecen a Dios Para permitirnos Una convivencia Pero una vez Tu familia Y tú te quedas Están al infierno Otra oportunidad Otra oportunidad No hubo un salvador Hijos Los hijos Por eso Por eso dice Por eso dice Por eso dice el libro De Job Job cuenta Lo que el Espíritu Santo Le reveló Venían los hijos De Dios Y entre los ellos Venía Lucifer El diablo ¿De dónde viene? De rondar Y andar la tierra ¿Están entendiendo? Y esa fue la costumbre De él Esa fue la costumbre De él Pero un día Venían a presentarse Los hijos de Dios No había ningún ser humano Ahí Eran los ángeles Y entre ellos Venía Satanás disfrazado Por eso Pablo dice Satanás se transfigura Como ángel de luz Así que no es raro Si los ministros del diablo Se transfiguran Como ministros de justicia Pastores Predicadores Gente buena Pero que tienen ¡Fa! Para cazar las almas Y llevarlas Al error No llevarlas a la cama No llevarlas A la droga No llevarlas Al crimen Simplemente Un poquito nomás Torceles un poquito ahora Que si tú torces Un poquito ahora Allá Son como 10 metros El que sabe algo De ingeniería O de física Sabe Aquí Viene esto rápido Y usted A penícta lo toca A penícta lo toca Aquí se torce Un milímetro Pero en la velocidad Ese milímetro A lo largo Se va aumentando Y allá son kilómetros Entonces dice Con eso nomás Ya le erró ¿Están entendiendo? Por eso los que van a jugar En las olimpiadas Ven el viento Ven el tiro libre al arco Todo lo demás Ven para no errarle Si hay viento Si hay algo Porque una cosita Que moleste al salir Ya allá Le pega como 10 centímetros 20 centímetros 1 metro 2 metros Bien lejos Y el diablo Y el diablo solamente Te puede hacer Un cambio de doctrina Una cosita así nada más Te mueve el púlpito Un poquito ahí Ahí Así Solamente ahí Que en vez Mira para allá Mire para acá Y entonces ¿Qué? Dice El pueblo entero Se corrompe Porque los caminos Del señor Son derechos Y a él mirará El justo Los caminos del señor Son luz No son tinieblas Las cosas del señor Son sí Sí No No Porque lo que más De esto De mal procede El diablo El diablo No viene a la iglesia A hacer grandes cosas ¿Cómo el diablo Se ha metido En las grandes congregaciones? Ha metido A un marco Que se volvió Carismático Ha metido A una Jesús Adrián Romero Que ahora le hizo Una canción A la Virgen María Ha metido A fulano Que le cambió Un poquito La doctrina Ha metido Otro Que puso Otra doctrina La prosperidad Otro Que sos siempre salvo Podés venir De tanga A la iglesia Porque hace calor Y nadie te va a decir Nada Vos podés venir Como vos sientas Porque eso Que pollera Que esa parte De la cabeza Eso es un fanatismo Religioso Impresionante Ese payare Es antidiluviano Es del arca de Noé Payare Es de allá Del arca de Noé Santo Santo Un santulón Ese hombre Entonces te tuercen Un poquito La doctrina Ya con eso Ya te pierdes El ferrocarril ¿Cuánto mide El riel Del ferrocarril? Cinco centímetros Cinco centímetros Se corrió Cinco centímetros ¿Y a cuánto Mató? Se descarriló Un tren Con tres mil Quinientas personas ¿Cuál fue el problema? Cinco centímetros Cinco centímetros ¿De qué? Estaba corrido El riel ¿Qué se necesita Para correr Un riel De un ferrocarril Cinco centímetros? Un marrón De nueve kilos Y un alma Podrida Se paró ahí Y yo ¡Bum! Corrió cinco centímetros Nada más Y vino el tren Y ahí Y como el tren Arrastró todo Y ya levantó La vientre ¿Quién se va a dar cuenta? Es una maldad Negra Y sin embargo Un tren de pasajeros De esas grandes ciudades Simplemente un golpe Ahí Hizo un desastre ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? El diablo solamente Te tiene que torcer Un poquito así ¿Por qué entonces? ¿Qué es lo que debemos Hacer nosotros Para que el diablo No nos tuerza Ni para acá Ni para allá? Biblia Leer la escritura Y como Pablo dijo Yo se los digo a ustedes Escudriñen la escritura Si lo que el pastor Les predica es así A mí no me preocupa Que ustedes escudriñen La escritura Después que el pastor Les predica ¿Es así o no es así? Lo que el pastor dice ¿Es así o no es así? Nos vamos la primera La segunda La tercera La cuarta La quinta La sexta La séptima Nos vamos a la Cuando comienza la semana La mitad de la semana O al final de la semana La Biblia lo dice No tenemos que andar Inventando nada Solo tenemos que predicar Lo que la escritura dice Y no se olvide de esto Sin santidad Nadie verá Al Señor La santidad Es algo que no se tiene Que esforzar Si usted se esfuerza Por ser santo Le fastidia Usted solo tiene Que amar al Señor Y pedir al Espíritu Santo Que venga sobre usted Cuando el Espíritu Santo Dios está sobre ti Y tú amas al Señor Es fácil ¿Sabes decir que no? Dice que no Y se acabó No No quiero hacer nada Con el pecado No quiero hacer nada Con la maldad No Punto ¿Cuánto lo entienden a eso? ¿Seguro que lo entiende? Póngase Que Dios le bendiga He peleado la batalla Hay que pelear esa batalla He corrido la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual Me dará El Señor En aquel día Y no me la dará Solamente a mí Sino a todos los que aman Su venida Usted tiene que amar La venida del Señor Cuando alguien le diga Nos vamos Amén hermano Nos vamos Vámonos a casa Vámonos Vámonos Señor Que aquí Francamente No hay mucho Para defender Vámonos a casa Vámonos Vámonos con Él Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Me voy Yo no me quedo Me voy con Él Yo no me quedo ¿Y usted se queda? Vamos a orar Vamos a orar al Señor Te damos gracias Señor Por tu fidelidad Y por tu palabra Te damos gracias Señor Por ese mensaje Que hace mucho tiempo Yo lo he estado preparando Y magullando De darles a la iglesia Los puntos De cómo debemos hacer Cuando Cristo venga Para aquellos que se quedan Oh Señor Cómo me sorprendí Cuando lo vi a tu siervo Garrilí Hablando de esto Él vino de Israel Y vino con los nervios Crispados Por lo que allá Está sucediendo Preparando todo Para la venida del Mesías Y sabemos Oh Padre nuestro Que no es el Mesías Que le va a venir a Israel Sino que es el falso Mesías Ay Señor Da dolor de barrigas Que fue lo que me pasó Esta tarde Cuando comencé a analizar todo Y me di cuenta Lo tarde que es Y lo poquito que queda Ay Señor Me tuve que ir al baño Me dolían las entrañas Mi corazón Mi corazón se estremeció Y me puse a temblar Por dentro Digo Dios Por favor Por favor Que debemos hacer Y el Espíritu Santo Me dijo Que oren por Israel Y por ustedes mismos Oren por mi pueblo Israel A quienes ustedes aman Y oren por ustedes mismos Que estén preparados Padre te pedimos Por la nación de Israel Te pedimos Por el pueblo judío Te pedimos Por cada hebreo En la redondez De la tierra Te pedimos Por cada ciudad De Jerusalén Te pedimos Señor Por cada barrio De Jerusalén Te pedimos Por cada ciudad De Israel Y de la provincia De Judea Dios de amor Dios de misericordia En el nombre de Jesús Pedimos ante tu trono Que protejas Y guardes Y fortalezcas a Israel Todo lo que está escrito Se cumplirá Todo lo que está en tu palabra Tiene cumplimiento Padre Dios Todopoderoso Señor Se enflaquecerá Israel Sus carnes se enflaquecerán Israel Señor Israel Será perseguido Israel Israel Será quebrantado Israel Israel Hay de ti Israel Lo que viene sobre ti Padre Ten piedad De la nación de Israel Padre Ten piedad De cada judío De cada hebreo De cada israelita Dios Padre Todopoderoso Piedad Señor Piedad Padre De misericordia Estamos pidiéndote En esta misma hora Señor Que la gracia poderosa De nuestro Señor Jesucristo Descienda Sobre Israel Y que perdones El pecado Que perdones El pecado Perdona el pecado De Israel Oh Dios Perdona el pecado De Israel La incredulidad La ceguera espiritual Que tienen Señor Señor En aquel tiempo Dijiste Aleluya La gloria De Israel Se atenuará Se enflaquecerán Sus carnes Señor Porque eso significa Que Israel Va a ser masacrado Va a ser pisoteado Y después que pase La tribulación Aleluya Entonces mirarán A entresacar lo precioso De lo vil A entresacar lo precioso De lo vil A entresacar lo precioso De lo vil Estamos en tiempo De ayuno Estamos en tiempo De oración Estamos en tiempo De arrepentimiento Estamos en tiempo De pedir perdón Estamos en tiempo De cambiar Estamos en tiempo De hacer la obra Que no hemos hecho Estamos en tiempo De llorar Por nuestra familia Pedir perdón Por los que están Endurecidos Estamos en tiempo De alumbrar En medio de estas noches Terribles, terribles, terribles tinieblas Y ahora cuando la gracia se cierre Ay Señor, ay Señor Si en esta semana santa se cierra la gracia Ay Señor, si estamos viviendo Tal vez los últimos días Señor de la gracia de nuestro Señor Padre de misericordias Exactamente Seis meses después de esta Pascua Viene el otoño para Israel Y el otoño es el tiempo De los primeros frutos Señor, en los primeros frutos Sería el arrebatamiento de la iglesia Los frutos, la primera cosecha del mundo Oh Padre de misericordia Y luego en los primeros frutos Señor, aleluya, viene la fecha De la fiesta de la vendimia Donde tu palabra dice, echa la hoz Porque la miez de la tierra está madura Y luego echa la otra hoz Y vendimia los racimos porque sus uvas Están maduras y llenan el agar de la ira de Dios Oh Padre, después del rapto de la iglesia El otoño, los primeros frutos Luego vendría entonces Señor Aleluya, la cosecha Y luego la vendimia Y luego se masacraría todo Padre nuestro que estás en los cielos Y luego tu vienes, aleluya Señor Oh Padre de misericordias Oh Señor Dios todopoderoso Luego ya viene el verano Señor Y en el verano Padre mío Alabado sea tu nombre Ya viene la cosecha grande Del trigo y la cebada El lino y el centeno Señor Ahí viene el Señor Ahí viene el Señor Ahí viene el Señor Señor si estamos en el final de los tiempos Sería este el orden entonces Viene el otoño Señor El otoño sería en septiembre Señor el tiempo de la gracia Que se terminaría Esos seis meses donde construirían el templo Señor nadie sabe el día ni la hora Pero sabemos que estamos en el tiempo Bien apretado de nuestro Dios Por tanto en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Derrama tu gracia abundante Porque tu palabra es verdad Y tu dijiste No pasa esta generación En que todo esto acontezca La higuera ya está madura La higuera ya tiene ramas verdes y grandes Pero no tiene frutos Ayúdanos a estar en santidad y en temor Y poner una cubierta de oración por nuestra familia Por si quizás Tu les concedas que se arrepientan Pero ayúdanos a comprar Biblia Y a dejarlas por todos lados Para que aquellos Aleluya Puedan encontrar una Biblia A nuestros familiares Puedan encontrar una Biblia Así como tu siervo vendió esa camioneta Para poner Alumbrando en la noche Así como anhelo vender este edificio Para poner en todo el Uruguay Esa palabra de Dios Señor Por si uno más Se quiere convertir y salvar Si uno más Quiere volver De los descarriados al redil Yo te imploro Yo te ruego Yo te suplico En el nombre de Jesús Que mis hermanos puedan invertir en Biblia Para su familia Marcarles los lugares Donde habla de tu venida Y lo que deben de hacer Y lo que no deben de hacer Clamamos y pedimos En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Te rogamos por amor a tu nombre Que nos llenes del Espíritu Santo Y que nos guardes bajo la sangre del Cordero Permítenos pintar aquí adentro Toda la secuencia Entre estas columnas Del rapto de la iglesia La predicación del Evangelio El arrebatamiento de la iglesia Y luego el Anticristo Marcando Señor Y cortando la cabeza Y a los que son cortados La cabeza Se van hacia el cielo Por si entran aquí En este edificio Y al mirar las pinturas Las paredes Puedan darse cuenta Que es lo que tienen que hacer Que hagamos todo lo que tengamos que hacer Para que haya salvación En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Amén Y amén Denle un fuerte aplauso al Señor Dios le bendiga Dios es bueno Tome su asiento iglesia Antes de irse Si quiere Anote Estos puntos Que están impresionantes Sara tráeme los alfolí Porque no traje los alfolí Rebeca tú No traje los alfá No traje los alfá Esa no traje los alfá No traje los alfá No traje los alfá Tome